Vaya que ha sido un día muy cansado en este History Time desde ya desde Monterrey, Nuevo León. Ahí se ve el emblemático Cerro de la Silla, aunque no está en Monterrey, está enclavado en Guadalupe, Nuevo León. Ha sido un día pesado desde 2016, aunque he estado yendo y viniendo a la región metropolitana de 2016, he vivido en Guadalupe, Nuevo León, allá cerca del Cerro, cerca del Estadio Los Gallados, si recordarán en otras historias. Este History Time me tocó hoy, mudanza, empezando el mes. Ayer en Nuevo León hacía un fuerte calor en toda la región noreste del país. La canícula chica está muy fuerte, sensaciones térmicas variables entre los 50 grados centígrados. Pero aquí en Monterrey no estamos a esa temperatura, nada más que hay mucha humedad. El ambiente está muy húmedo y con todo y mudanza ya sabrán cómo ando. Así que espero que esta mudanza ya en el corazón de Monterrey, cerca de donde pasé mis buenos estudios hace ya más de 15 años, no, más, casi 30 años, cerca del TEC de Monterrey, regresando casi como que a casa. Nos vemos en el próximo History Time.